Tengo otra información, el especialista Carlos Bocanegra afirmó que la temperatura ambiental rompió récord histórico en Trujillo. Lo que preocupa es que el calor aumentará en los próximos días y hay que prepararse hasta para las lluvias. Se ha roto el récord de temperatura ambiental, es decir, la temperatura que sentimos aquí en la ciudad. ¿Por qué? El día 13 se ha registrado 32 grados de temperatura. Asegura que este año la temperatura ambiental rompió récords históricos y hay que proteger a los más vulnerables. ¿Y cuánto debería ser la temperatura normal para esta época de otoño en Trujillo? 25,6 grados. Es decir, estamos ante una anomalía espectacular y esto va a tener implicancia sobre todo en los niños, en los ancianos, en términos de salud, básicamente por la deshidratación. El especialista Carlos Bocanegra alertó que todo podría complicarse en los próximos días, pues la temperatura ambiental se incrementaría aún más. La tendencia indica que en lugar de bajar va a subir. Se ha pronosticado incluso temperaturas de 33 hasta 35 grados en términos del ambiente. Y eso implica pues que el mar cada vez está más caliente, más evaporación, más formación de nubes y lluvias. Por ejemplo, todas las imágenes de los satélites están coincidiendo, que las nubes ahora se están concentrando ya no solamente en Piura, en Lambayeque, están concentrándose en Trujillo, en La Libertad. El biólogo pesquero pidió a los liberteños que tomen todas sus precauciones ante las lluvias. Para él estamos ante el fenómeno del niño costero, pero aún falta que llegue el niño global. Las agencias internacionales del clima nos dicen que viene una masa de agua cálida de la Oceanía, de la parte de Australia, ¿no? Y eso es lo que conforman lo que ellos llaman el niño global. Que esas masas de agua con 30 grados, 29 grados de temperatura, va a llegar a la costa peruana entre octubre y noviembre. Lo que quiere decir que el próximo verano va a ser un calor insoportable. Y obviamente lluvioso. Para Carlos Bocanegra todo obedece al cambio climático. Donde no hay las estaciones del año y lo más triste es que aún no tenemos una cultura ambiental. Según el último aviso meteorológico del Cenami, la temperatura diurna y nocturna en Trujillo podría llegar a los 32 grados este jueves y viernes santo. Y el helicóptero que transportaba el gobernador regional de Tumbes.